No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía Cuando ven en esa esquina ella siempre lo veía Venía en un conchonero y ella le destruía Y le diga en su brazo, de los hombres sonreía No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía Solo sé que era bonita y muchas veces se reía Que él era mayor que ella, a ella no le importaba Se colgaba de su ojo y con un beso lo esperaba No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía Pero esa noche cuando él estaba en la cama ella lloraba Ya no era la muchachita que tantas veces reía Su cara me decía que algo grave sucedía No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía Pero esa noche cuando él estaba en la cama ella lloraba Ya no era la muchachita que tantas veces reía Y en su cara me veía que algo grave sucedía Y nunca yo la vi en esa esquina parada Y después de tanto tiempo yo comprendo que pasaba Al ver a ese hombre que de su noche bajaba Ruebaba con él los niños y la gente se lo acompañaba No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decía Solo sé que era bonita y muchas veces se reía Que él era mayor que ella, a ella no le importaba Se colgaba de su ojo y con un beso lo esperaba No sé cómo se llamaba 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 No sé cómo se llamaba